hola chicos y chicas sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de los hermandroides y el día de hoy estoy aquí en skyblock con un texture pack que me lo voy a quitar ahora maravilloso ya me lo he quitado y vamos a estar mirando un poco de que hizo el bucato mira metió un aldeano metió el aldeano del principio lo metió aquí también estuvo mira mejorando todas estas cosas no sé si le hizo piso no no le hizo piso y está full está full que bueno y mira mira este mira el portal del bueno es un portal del nether pero que te lleva al digamos la half mira le quedó magnificente le digo muy pero que muy bonito envidiado tengo lo lo he estado todo el rato con los chungs en 17 guau no me había dado ni cuenta ahora porque me empezó como a tirar un poquito más ya por lo general no lo tengo así lo tengo en 8 ya está porque más que suficiente al menos yo lo es lo que creo ven para acá y tenía bastante vieron vieron que es bueno no vamos a ver si lo podemos subir de nivel listo mini un subidito de nivel que rico el gueto va a estar muy contento porque pronto vamos a tener armadura desmarelda perfecto vamos a ir recolectando todos los golems a todos los minions me voy a hacer más cofre sí porque hay como muy poco ya estamos empezando a tener bastantes cosas quiero aclarar que en el día de hoy iremos a buscar animalitos y caña de azúcar para 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 hacer una mesa encantamiento y empezar a que se esto a la mesa en la silla es la silla y la voy a colocar la voy a colocar que es muy gracioso esto ya me colocarla por algún lado bueno aquí mismo no que esto la silla no la silla y arriba no ya muy raro haga haga ahí está bien el castillo el castillo si lo podemos colocar aquí no fue bastante grande y pensaba que no pero pero es bastante grande ya que por aquí más hierro vamos a ir quitando las cosas dejaron lugar todo decía no si yo me conecto todos los días recoger las las cosas o quizás si es porque hay más hierro del que mira por ejemplo aquí había un stack ya así que yo creo que si realmente vamos a ver si puedo subir a este men está full de nuevo este este tipo y lo subimos de nivel maravilloso progresando en el servidor vamos rellenando todo eso por ahí maravilloso guendongo perfecto rico esto es necesario hacerlo para poder progresar más rápido si no vamos a ir más lento que río de caca bien deberíamos tener más pero con eso ya es más que suficiente voy a destapar los todos ahí se ven también está llenos y también también le vamos a quitar la piedra que pueda tener bien bien y el de la madera y el último que quedaría nomás una vez al día vengo y los saco el lugar todavía quizás lo hace más veces al día ya para ir a mostrarles el lugar que quiero mostrarles vamos vamos síganme 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 en sí se corre corre desbloqueamos algo guendongo en que dice enchante recibe y podemos encantar la madera ahora ok queremos venir aquí al farm de acuerdo entonces a no park no barn a ese cremos que está leyendo javier queremos ir al bar que creo que está por acá si seguimos todo lo correcto si ya está la mina el barro tiene que estar por aquí supongo no tiene toda la pinta toda la pinta y estela aprovechado dice tú puedes crear una cop con tus amigos como lo que tengo yo ya ella puedo formar aquí bien 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 vamos a empezar a formar un poco dice cop follow web del nombre a te dice que tú puedes jugar con tus amigos mira esto es muy genial de hecho estas cosas se pueden conseguir y tú puedes tener en tu ila uno de estos mismos que digamos que un minion así que va regenerando todo el malento que arriba de acá casi pero pero funciona mira ya desbloqueamos el nivel 1 podemos hacernos un 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 minion de esto vamos a ver cuánto necesitamos a lo mismo que siempre 80 tengo 80 me falta un poco está creciendo ya nuevamente ven dámelo todo falta un poco una poquita más farm 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 visto listo listo ya podríamos hacernos un minio si queremos de este me gusta me gusta ir desbloqueando minions queremos ir al otro lugar el que nos interesa más adelante y caña de azúcar y eso vamos a sacar como para hacer un minio de cada uno de acuerdo pero lo que más me interesa aquí aquí hay vacas y la gente se pelea las vacas bueno al menos en mi tiempo quizás por la hora quizás por la hora no están persiguiendo mucho las cosas pero en mis tiempos la gente se pone un montón de gente y todo así para para matar animales porque eran limitados ahora veo que aparecen bastante no pero igual que igual no veo mucha gente pero primero este es el primer tipo que veo este no he visto más así que vamos a hacerlo muy rápido muy rápido aprovechar de matar todo lo que veo porque sí vamos sacando nuevos minions importante todo es importante que todo es importante wow warrior nivel 5 soy un guerrero porque me gusta pelear peleamos con todos los mobs me patatejas también ok y sería genial desbloquear unos parte minio más hoy día unos 5 al tiro ahí dame el cuero mira que viene a buscar cuero y lo dejo tirado por ahí eso no se hace javier malulo bien matamos todas las vacas por aquí cuántos tengo ya 21 son 45 los de cuero ya eso sin contar si es que tú te quieres hacer un algún libro de él sabes si quieres hacerte un libro necesitas un uno de cuero extra serían 46 45 son para las librerías y uno más para hacer la mesa de encantamiento porque ya un libro ahorita cuando llamo 25 bus lo que yo creo que tiene unas pagos lúting no lo sé voy a empatar también me empaca perfecto perfecta veces muchas vacas me gusta parecen bastantes vacas estoy con el semipack jugando aquí mejor lugar toque que este skyblock estaba ambientado en la 1.8 así que no digamos que puedo jugar tranquilamente con esta si no me lo cambio que tengo que cambiármelo los controles y eso me da un poco de perecha mira salen calabazas también calabazas y melones podríamos agarrar una de cada uno no melón y calabaza para ir desbloqueando nuevas colecciones después voy a venir aquí o no con lugar que yo creo que a él le va a gustar matar vacas ahora no puede estar con nosotros pero pero en el futuro sí que podrá estar esto debe de farmear cosas es como igual un poco adictivo no me pasa a mí solamente que con pom pom consigue cosas consigue cosas consigue cosas pues consigue más 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 y para qué quieres más cosas para después conseguir más cosas 41 pero con que no hagamos la mesa de encantamiento ya más que listo lo que sí les voy a necesitar obsidiana pero puedo comprar la puedo comprar cubos de agua y cubos de lava y podemos hacer oficina sabes no necesitaría picarle algún lugar sino que la podemos hacer en casa para todas las familias ese tipo como voló como llegó hasta ahí arriba yo creo sus poderes mágicos también ya tenemos lo suficiente así que nos vamos nos vamos ya tenemos más que suficiente vamos a ver un par de patatejas también este tiene como tiene telequinesis puedo romper las patatas y me llegan directamente en el inventario zanahorias también vamos a sacar para hacernos un par de minions que sé eso eso yo nunca lo había visto tiene 5.000 de vida y nos puede hacer daño no 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 quita muchísima vida ojalá que no tenga rayos láser me corro 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 yo no quiero pelear amigo yo no quiero pelear no está demasiado cheto demasiado demasiado cheto vamos a sacar lo necesario para hacernos un minion de esto ya me viene persiguiendo encima que es un stack y 20 creo cuando llevo un stack y tanto y mira y potato minion cuánto se necesita para el potato minion si lo mismo es lo mismo que lo anterior o 16 no 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 es un poco más porque serían cada cuatro son dos stacks no no es un stack y 20 son dos está ya los tengo y las zanahorias también no no sean las tengo en el inventario pero pero no tengo lo definitivo necesitamos un poco más de zanahorias hasta completar los dos stacks aquí hay zanahorias para poder hacernos los minions perfecto tú mientras más minión tengas de distintos tipos más minios puedes tener en general porque hay un límite no sé un límite de 5 si tú tienes un límite de cinco niños y que hice farming nivel 5 para entrar a esta isla wow y que farming que soy soy nivel 3 o no soy nivel 4 soy nivel 4 parece fue de farming no sabía que a ver nos queda poco nos queda poco nos suben 4 de farming romper estas cosas a ver 4 4 4 y matar matar no sube farming también o no de combate hay dos de farming entonces si tú quisieras subir dos cosas podría ser que subimos farming pero no sé si subimos del nivel 4 nivel 5 sí 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 son nivel 5 podemos pasar al otro vamos a pasar al otro bien vamos muy rápido vamos muy pero muy rápido córrele 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 sí ahora me deja ahora me deja cierto efectivamente aquí hay caña de azúcar si mal no recuerdo hola veo esto muy pelado no no es una descubierta estoy no lo conocía así veo muchas cosas dice habla con los habitantes de aquí sí 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 hablaré con los habitantes dame caña de azúcar primero dame lo que viene a buscar sólo importa eso oasis nueva zona descubierta ven 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 maravilloso maravillosa jugada aquí creo que aparecían mobs bueno cuando yo jugué esto no era así definitivamente no era así patas de conejos creo que las patas de conejos están chetas en creo creo que se necesitan para hacer algo op no me acuerdo qué cosa pero algo op y sería de lo más normal de que las patas de conejos son complicadas de salir ya los conejos mira los conejos en general minecraft complicado que te salgan después además son muy escurridizos este es como un conejo asesino no un boni killer killer bunny killer bunny ya son muy escurridizos y además para que te pata más complicado todavía ustedes dirán javier nomás porque matas conejos vamos a hacer un vídeo con lugato exclusivo matando conejos lo me dio la pata ya claro claro es muy complicado que te aparezca el huevo de dragón mientras tú recolecta madera claro claro se imaginan y me parece el huevo de dragón ahora que aprovechando hablando cosas que aparecen bien necesitamos aquí tres stacks al menos tenemos dos stacks vamos a aplicar uno más porque necesitamos ser tanto el tanto la mesa de encantamiento como el minión también al min y no se nos vaya a olvidar dice tú no porque dice has desbloqueado esta receta y cuando le das click te dice tú no has desbloqueado esta receta decidete high pixel cuánto se necesita aquí cuatro stacks cierto a no dos stacks dos stacks cuánto tenemos tenemos ya casi tres stacks para hacer la mesa de encantamiento y vamos a necesitar otros dos para hacer el minión así como vamos vamos a tener que hacer un capítulo también solamente solamente creando nuevos minions creando la zona para los mínimos trabajadores buenos para trabajar los niños bien qué rico que satisfactorio no sobre todo en este tipo en telequinesis que se te echan todo en el inventario ok esto es lo que necesitamos eso ya está listo a no no que son tres solamente entonces vamos muy bien vamos muy bien vamos muy bien nos queda muy poco vamos a aplicar esto y se puede sacar también cocoa pins cocoa o cacao beans como se dice caca beans perfecto está quedando poca o aquí hay más aquí hay más aquí hay más lo bueno es que ya no tenemos que devolvernos sino que fue un simple ojo está rebuja eso un simple barraíz y ya ya no devolvemos listo tres y ya estamos listos estamos listos perfecto una nueva raíz y nos devolvemos a la islam en a la islam en tita creo que lo que necesitamos son dos stacks y medio no los doble me hoy necesitamos dos así sí un poco más un poco más y tenemos los libros listo perfecto y necesitamos 1 2 3 4 tiene que ser horizontal ya no importa claro pero va a ser los libros y si funciona así cierto y hacemos este ya tendríamos para las librerías de hecho podríamos hacerla al tiro si tengo madera suficiente aquí podríamos colocar no sé cuánto de madera realmente esperamos colocar un bastantes debería que dividirlo por 6 por 6 10 hay algo que necesitamos un poco más más librerías mamadería no tanto pero sí por ahí quizás 48 y si nos pasamos un poco pero bueno ya ahí tenemos las 15 librerías que son para donde la dejamos acá abajo ya que son para la mesa de encantamiento de acuerdo y esto es para hacer el minion ya lo guardamos ahí en algún momento nos darán ganas de hacer el minion o lo que sea de acuerdo vamos a guardar todo por ahí la batita de conejo de la suerte y poco más la verdad es poco más tú como transportado amigo 14 mar el day yahoo que rico delicioso bueno chicos y chicas espero que se les haya gustado muchísimo el vídeo y todo el día de hoy hicimos cosas increíbles subimos de nivel en farming pero lo que es muy pero que muy mucho espero que tengan un excelente y maravilloso día que cumplan todos sus sueños y nos veremos en el siguiente vídeo de skyblock